Hacer tres restos también. ¿Esta venido? Oh, pues bien... Eh... Aquí. Con Tercium. ¿Qué habíamos que hacer? No te olvido de ver qué es eso. No hay nada. ¿Qué habías que hacer? ¿¡Para qué habías que vend jalón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, pobre ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no se puede. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 Ah. 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!